Aplausos 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 ¡Vamos, señor! ¡Niniste que agame la ambulancia! ¡Niniste que agame la bala! ¡Vamos! ¡HAPPY, HAPPY, HAPPY, BIRTHDAY! ¡HAPPY, HAPPY, 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 BIRTHDAY! ¡HAPPY, HAPPY, HAPPY! ¡HAPPY, HAPPY, 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 HAPP ¿Qué es el mensaje de Don Ski? ¡Ay, Don Ski! ¡Mabuyan! ¡Sagang gusto mo! ¡Magkalat ka ng lahi mo, ang ganda mo! ¡Ay, arambini mo! ¡Magkalat ka ng lahi mo! Subtitulado por Jnkoil